Nomás 10 años, ahí aparece el corredor de Antioquia, Juan Pablo Sala marca. Sebastián Guzmán, Daniel García, Marוב�agos de Cosa. A Cosa se pone la primera posición en la tabla de común contra el BARIDA, en la masa del yıl de 1901, en Paná Santiago Viva. Y el tercer número 23, Daniel García, en el corredor de Antioquia. En la manga de los 290, mostró 10 años, aquí se viene ya los deportistas, el indio que el indio aparece Juan Europeans Galantis, El número 5, que es Vicente, Euronimo Baza. El número 5, 47 primero. El número 22, señor Carreras en la colección. Juan Luis José María Chocla.